Exclusivo informe completo sin censura. Mis amigos republicanos, les contamos que están subiendo la apuesta contra el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, después de un impactante testimonio del jefe de la patrulla fronteriza, Raúl Ortiz. Ortiz se enfrentó a la administración en múltiples temas y criticó las políticas vigentes que impiden que los agentes de la frontera hagan su trabajo. Pero lo más impactante fue su declaración de que Estados Unidos no tiene el control operativo de la frontera, lo que contradice lo que Mallorcas había dicho anteriormente a los legisladores. El presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes lo describió como un testimonio trascendental. La situación migratoria en la frontera suroeste está alcanzando niveles históricos y ha causado una presión considerable sobre los recursos, lo que ha obligado a la patrulla fronteriza a trasladar agentes e incluso migrantes a otras áreas. ¿Qué pasará a continuación en este enfrentamiento político de alto nivel? Descúbrelo ahora. En una entrevista reciente, el presidente Mark Green no se guardó nada al describir como grandes declaraciones las conclusiones que surgieron de una audiencia clave sobre la crisis fronteriza. Green elogió la honestidad y el enfoque directo de los testigos y señaló que su comité está considerando testimonios adicionales para obtener una comprensión completa de la situación. Es probable que el secretario de Seguridad Nacional, Mallorcas, sea llamado a comparecer ante el comité para responder preguntas importantes sobre la definición de seguridad operativa y si le mintió al Congreso. Con la situación en la frontera aún en crisis, los líderes del comité tienen toneladas de preguntas para los jefes de sector que lidian con el desbordamiento. Patriotas, esta noticia que ha dejado a muchos sorprendidos. El jefe Ortiz ha recibido elogios por su valentía al caminar sobre una línea muy fina en la política. A pesar de ser respetuoso con la jerarquía, Ortiz también ha tenido el coraje de decir la verdad y decir basta, algo que muchos han estado esperando por mucho tiempo. Uno de los siguientes pasos, según Fluger, es escuchar a Mallorcas, ya que se ha puesto en duda la seguridad fronteriza. La Administración Biden ha rechazado las críticas republicanas y ha destacado el trabajo vital del Departamento de Seguridad Nacional en la lucha contra los cárteles y los contrabandistas. Escucha esta noticia para estar al tanto de lo que está sucediendo en la frontera. Amigos, la Administración ha informado que las medidas fronterizas recientes, incluyendo la ampliación de las expulsiones del Título 42 y un programa de libertad condicional humanitaria, están funcionando y han llevado a una caída significativa en los números de inmigrantes en enero y febrero. Además, a pesar de enfrentar una migración sin precedentes, la Administración ha aumentado los recursos a la frontera y ha logrado interrumpir más operaciones de contrabando. La Administración espera trabajar con el Congreso para reformar el defectuoso sistema de inmigración. El secretario Mallorcas dará detalles sobre estas medidas en una próxima reunión del Conité. La Casa Blanca señala que los vuelos de repatriación y la voluntad política de deportar a los migrantes ilegales están teniendo un efecto positivo. Durante una audiencia, un funcionario de la Administración también criticó a los legisladores republicanos por no respaldar la financiación fronteriza y no colaborar en la reforma migratoria. Según Ian Sams, portavoz de la Casa Blanca, los republicanos están más interesados en lanzar ataques políticos que en encontrar soluciones bipartidistas. Descubre las controversias detrás de la política migratoria de Estados Unidos y cómo afecta a la frontera del país. Mis patriotas, la seguridad fronteriza y la inmigración son temas candentes en Estados Unidos, y recientemente ha habido acusaciones de que los legisladores no están apoyando adecuadamente la seguridad fronteriza. Sin embargo, el representante Green ha rechazado estas afirmaciones, señalando que la financiación propuesta en realidad llevaría al país a la bancarrota y exacerbaría la ya alta inflación. Además, Green argumenta que antes de abordar la reforma migratoria, es necesario abordar la seguridad fronteriza para evitar que más personas ingresen ilegalmente al país. Si bien está a favor de los arreglos de inmigración, cuestiona si las leyes reformadas serían seguidas por aquellos que ya están en el país ilegalmente. ¿Cuál es la perspectiva de Green sobre estos temas? Escucha esta noticia para descubrirlo. Los republicanos están haciendo movimientos para solucionar la crisis en la frontera y están proponiendo una nueva legislación que podría ayudar. Mientras tanto, el representante Green ha señalado la importancia de asegurarse de que aquellos que entran al país ilegalmente cumplan con la ley. Con la expiración del título 42 que se avecina, hay una sensación de urgencia para abordar esta situación antes de que empeore aún más. Green advierte que si no se hace nada, las compuertas se abrirán y habrá un aumento masivo de inmigrantes ilegales. Aunque hay algunos obstáculos en el camino, los republicanos están trabajando duro para solucionar este problema y esperan que su propuesta de ley sea aprobada por el Senado y el Presidente. Es hora de prestar atención a esta situación crítica en la frontera. ¿Y tú dime qué opinas?